Primero es un sueño hecho realidad, que siempre desde chico vengo acá a jugar al club y miré siempre a la primera y jamás me imaginé que iba a llegar tan pronto. Que a los 18 años esté defendiendo la camiseta de auxilio en la máxima categoría es increíble, es algo que... un sueño hecho realidad. Además de que me ayuda mucho, me da confianza, me enseño un montón de cosas y el entrenar los días con el plantel de primera deja muchas enseñanzas. Y eso me sirve también para mi categoría y también para mí y para el grupo. ¿Y cómo fue ese debut allá por el año pasado? Sos tan joven pero hace rato que debutaste. Sí, en el 2010 con 17 años debuté. Fue eso mismo que te decía, que no lo podía creer. Al principio con muchos nervios. Pero después cuando entré a la cancha pensé que me iba a ser más difícil pero tuve confianza al pedir la bocha, al tenerla, a no apurarme, a pensar cuando recibía la pelota y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que lo disfruté mucho. ¿Cuáles son tus características como jugador? No soy un jugador con habilidad. Soy de parar la pelota, levantar la cabeza, tratar de buscar un pase. Soy más de detener la pelota y siempre buscar un buen pase pero muy difícil la habilidad de eludir. O entrar al área y tirar al arco. ¿Cuál es la posición que estás jugando ahora o la posición que más te gusta jugar? Estoy jugando de volante por derecha, que es la posición que más me gusta. Pero suelo también jugar de delantero y más cuando entro en primera, de delantero. Es que también es algo bueno y estoy más contacto con el gol. ¿Cómo fue después de 14 partidos haber hecho tu primer gol en primera división? Es otro sueño que tengo varios. El primero fue debutar y luego de meter un gol. Fue contra Quilmes B, que tenía mucha confianza. Fue el primer partido que jugó en el 2011. Había debutado en el 2010 pero en este 2011 todavía no había jugado un partido sin primer. Fue el primer partido contra Quilmes B y me tenía mucha confianza. Y al meter el gol, bueno, fue algo único que la verdad no me lo esperaba. Y salí corriendo a festejar con mi tío. Bueno, ¿qué representa para vos, Lautaro, jugar en el equipo de primera división de Ducilo sabiendo de que tu familia, incluso tu abuelo, es una persona importantísima en la historia de este club? Es un placer. La verdad, como dijiste, mi familia tuvo algo importante acá en el club y a mí me da gusto que la gente lo reconozca y venir acá al club y jugar. Y hacer el deporte, el hockey que tanto marcó mi familia. Y un placer, como te decía, jugar en la primera división. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!